hola gente estoy acá voy a estar reaccionando solitario frágiles excusas bueno gente yo este tema que me salió hace como 15 minutos le había dicho al chompi para el directo que vamos a hacer ahora en un rato reaccionando el tema del rap y vamos a reaccionar en directo y el gil ya me dijo que lo había reaccionado y no había salido hace más de 15 minutos así que bueno la descripción ya está dejando la reacción del chompi a este mismo tema que un amigo mío que empezó a hacer reacciones y bueno ahora van a tener la mía me acaba de decir que un temón y bueno gente vamos a darle el chompi es muy fan de solitario creo que se volvió demasiado fan pero demasiado fan o sea mil temas escuchados ya de solitario así que es muy difícil que ustedes les recomienden un tema solitario y no lo haya escuchado a una banda esa base que usa solitario uso libro no son más falsas que tú y tus lágrimas portadas todas estas ilusiones se han tornado un ataúd y ahora no me queda nada porque oscurecer ni luz porque cargar con la cruz si no la llevo colgada me gusta este estilo cantado de solitario como que le da o sea ya lo notamos de solitario varias veces porque ha hecho varios estribillos así pero como que siempre le da algo nuevo cargar a la diferencia al ver si de verdad no me anhelas venir y me lo a la cara hoy me matas cual cobarde por mensaje se ve que me sobró inocencia y me faltó bagaje eres una rata falta de coraje eso no lo tapa tu ropa ni el maquillaje y no me hables de moral y falsa ética si me has dejado tirado por miedo a la crítica supongo que esto va también para la mujer que ya ha tirado varios temas pero guau o sea de mensaje y todo guau amigo que bueno que nunca serías feliz sé que te pica te mereces mi rechazo de una obra tan poética si tú eres insegura imagina hasta yo si tu vida fue dura mira la que me cayó es que hablar de cosas de vidas duras solitario es como que también hay que vivirla fea o sea porque se nota igual con todo lo que ha contado solitario que tu una vida muy muy pesada si tu piel está herida la mía se deshoyó yo también confiaba en ti pero la intuición me falló más falsas que tú y tus lágrimas portadas todas estas ilusiones entornado un ataúd y ahora no me queda nada que temón amigo me está gustando este estribillo bastante o sea creo que el verso me gustó bastante pero el estribillo me está convenciendo bastante más que el verso se podría decir o sea me encantó el verso porque está como que habla de la temática de la persona a la que amaba creo yo creo saber yo por los temas y no sé siempre como que he dicho que los estribillo y solitario se comen mucho los temas o sea como que duran bastante y me gustaría un tema de solitario sin tanto estribillo pero este se me está pegando por qué cargar con la cruz si no la llevo colgada eso todo lo que digas me la pelas y de verdad no me anhelas venir dímelo a la cara estas frágiles excusas son más falsas que tú y tus lágrimas portadas además creo que o sea no está repitiendo las mismas cuatro barras constantemente sino como que está en esa del principio pero como que la cambia todas estas ilusiones se han tornado un ataúd y ahora no me queda nada porque oscurece mi luz porque cargar con la cruz si no la llevo colgada que temón de solitario amigo guá guá me encantó realmente la imagen me parece que está zarpada no sé amigo creo que es de las mejores imágenes que ha usado solitario realmente me he quedado hipnotizado viéndola que digasme la vela si de verdad no me anhelas venir dímelo a la cara ya termina quería que sí y y las frágiles excusas son más falsas que tú y tus lágrimas forzadas ahhh le volví a destruir yo pero le cambió el tono de voz y me gustó me gustó me gustó todas estas ilusiones se han tornado un ataúd y ahora no me queda nada porque oscurece mi luz porque cargar con la cruz si no la llevo colgada me santo aunque viste también no que el verso fue el re corto también me hubiese gustado más verso igual en una segunda parte acá todo lo que digas me la pelas si de verdad no me anhelas venir dímelo a la cara qué temón amigo me gustó bastante igual me gustó bastante este tema realmente lo disfruté espero que ustedes también que hayan podido dejar un like a este vídeo suscribirse y recordar si estás acá es porque solitario nos unió